El cabello grueso y ondulado no solo es hermoso, sino también súper incómodo. ¡Que alguien me ayude! ¿Cómo desenredo esto? ¿Es tan agradable relajarse en una tumbona? El sol es demasiado brillante. ¿Dónde puedo esconderme de él? ¿Christy, estás bien? Tal vez sea hora de un poco de sombra. ¿Qué tal una visera de cabello? ¡No funciona! ¡Oh, creo que tengo una idea! Oye, ¿a dónde vas? ¿Cartón? ¿Para qué lo necesitas? ¡Mira, ya prende! Un trozo de cartón se convierte en un sombrero elegante. ¿Qué te parece ese estilo? ¡Vaya! ¡Está bien, vamos! ¿Qué está tramando? Dado que la sombra no irá a Lauri, Lauri moverá el sillón ella misma. ¡Estoy tan cómoda! ¡Todo gracias a este hermoso cabello! ¿Dónde está mi volumen? ¡No tengo mucho pelo! Quizás el peine ayudará. Sí, desearía tener tus problemas. ¡Mira, creo que lo hice! ¿Tanto volumen? ¿Tienes qué cosa? Sí, eso es lo que siempre pasa. Estoy tan harta de esto. Está bien, está bien, no te enfades. Christy sabe qué hacer. Necesitarás un globo. Ínflalo. Y frótalo contra el cabello. Frotarlo le dará volumen. Eso debería funcionar. ¡Voilá! ¿Qué tal esto? ¡Vaya, muy bonito! Eso no salió según el plan. Sin embargo, Lauri parece estar de acuerdo con eso. El cabello largo necesita un tratamiento de salón. ¡Vaya, eso es mucho pelo! Bueno, el cabello grosso es la peor pesadilla de un peluquero. ¿Qué puedo hacer con él? ¿Quiero lucir a la muda? Bueno, intentemos. Empecemos con rizadores. Uf, esto es agotador. Lauri con su cabello fino es una historia completamente diferente. Ella es la clienta favorita. Un par de rizadores y está lista. El cabello de Christy todavía está en proceso. Y su amiga ya está libre. El cabello fino tarda dos minutos. Gracias, quédate con el cambio. ¿Cambio para qué? Sí, tampoco puedes ganar mucho dinero con el cabello fino. Pero puedes ayudar a tu compañera. El hermoso cabello de Christy no se rendirá. ¡Es horrible! ¡Odio el pelo grueso! Y sí, parece que el estilista encontró una solución. Y si hiciéramos esto, eso es asombroso. Es un gran peinado. Simplemente no el que Christy pidió en absoluto. Oye, ¿qué pasa con este estúpido moño? ¿Qué esperabas? El cabello grueso en el salón no siempre es hermoso. Pero es largo y muy caro. ¡Oh, sí! Me encanta esta parte de mi trabajo. Ese momento incómodo en una cita. Creo que el primer beso está a punto de pasar. Sus manos tocan su cabello. Y... ¡Ups! Creo que estoy estancado. ¡Oye! Déjalo ir. ¡Oh! ¿Hay algo aquí? ¿Un cepillo? ¿Pero de dónde vino? ¡Oh, sí! Este pelo es todo un almacén. ¡No puedo creerlo! ¿Otro peine? ¿Qué es eso? ¡Vaya! Ahí es donde estaba ese pollo. Productos de peinado. Una colección de peines. Una bicicleta. ¡Guau! Esta cosa está realmente enredada aquí. ¿Una señal de taxi? ¿Pero cómo? Sí, es un poco vergonzoso. Primera regla de la piscina. Usa siempre gorro de baño. ¡Oh, estoy harta del calor! ¡El agua es genial! ¿Christy también está de amor para nadar? ¡Oh, no! ¡No sin gorro de baño! Solo póntelo y podrás sumergirte. ¿Lo hace parecer tan fácil? Trata de meter todo tu cabello en esta cosita. ¡Puaj! Hmm. ¿Qué tal probar un gorro de ducha? No, tampoco es lo suficientemente fuerte. Solo queda una cosa por intentar. Una bolsa de plástico. ¿Quieres una mediana o grande? ¡Eso es gracioso! Pero es mejor tener una bolsa en la cabeza que ser prácticamente calmo. Por fin es la hora de dormir. Buenas noches, dulces sueños. Las chicas están profundamente dormidas. Una manta parada siempre es una mala idea. ¡Pobre Lauri! ¡Ella se va a morir de frío! ¡Pero no! ¡No con su mejor amiga cerca! ¡Y su cabello! Es más abrigado que cualquier manta. Cabello enredado no es gran cosa. Para el cabello fino no es un problema en absoluto. El peine solucionará la situación en poco tiempo. Uno, dos y listo. Ni un pelo fuera de lugar. ¡Perfecto! Lástima que este truco no funcione con el cabello grueso. Creo en ti. ¡Oh no! Está atascado. Quizás puedas hacerlo. Pero los cepillos lo están pasando mal. ¡Oh no! Este también está roto. Eres fuerte, cepillo. Puedes hacerlo. ¡Oh no! ¿Cómo me suelto el cabello? La piscina no se trata solo del agua. También es el lugar perfecto para tomarse selfies. Oye, yo también quiero. La forma elegante conmigo saliendo del agua. Buena toma. ¡Mi turno! El cabello mojado se ve espectacular. A menos que, por supuesto, te arrastre hacia el fondo. Sí, el cabello grueso puede hacer más que eso. ¡Ayuda! ¡Me estoy ahogando! La hora del almuerzo es hora de cotillar y bocadillos. Aquí tienen, por cierto. Esto se ve muy bien. Y sabe aún mejor. ¡Está delicioso! ¡Ew! Christie está luchando. ¿Eso es pelo? ¿Eso es extraño? ¡Camarera! ¡Oh, eso es vergonzoso! ¡Es un ultraje! ¿De dónde vino? ¿En serio? ¡Es tuyo! ¡Oh, esto es incómodo! Cuando tienes mucho cabello, llega a todas partes. ¡Qué vergonzoso! Si te ves bonita en clase, definitivamente obtendrás una calificación excelente. Todo el mundo lo sabe. ¡Oh, solo se cayeron un par de pelos! ¿Cuál es el problema? ¡Hora de clase! ¡Vaya! ¿Un perro? ¡No puede ser! Sí, eso es solo un poco de mi cabello. ¡No es gran cosa! ¡Y me estaba asustando! Y cuando tienes el cabello fino, cada cabello vale su peso en oro. ¿Qué? ¡Hay todo un mechón aquí! ¡No puede ser! Bien, ¿qué tenemos aquí? ¿Cinta? ¡Perfecto! Entonces haremos extensiones. No puedo perder más cabello. Pégalo, acomódalo. Y no respires para que no se desprenda. No puedes simplemente dejarme. Hace algunos días, cuando todo lo que necesitas para ser feliz es un buen peinado. Y si no funciona, es un desastre total. Quizás deberíamos probar con una pinza del pelo diferente. Lo siento, nada se quedará en el cabello fino. Bueno, estoy segura de que esto no me defraudará. Creo que lo tengo. Malas noticias, Lauri. Eso no es justo. ¿Por qué es tan fino? ¿Qué pasa con todos los gritos? Eso es lo que me preocupa. Por cierto, es hora de arreglarte el pelo. Vaya, ¿se rompió? Aquí está el otro helado. Solo algo simple. No, no, no. Los clips normales no son para ti. ¡Acéptalo! ¡Oh, sí! Vamos, cabello, espera. ¿Un cinturón? Sí, exactamente lo que necesitas para un cabello rebelde. Se ve muy, muy bien. Lo más aterrador de la escuela son los exámenes inesperados. Especialmente cuando no has estudiado nada. Chicas, ¿saben las respuestas? No, Leigh, no estudiamos nada. Creo que es lo que nos ayudará. Mi hermoso cabello. ¿Cabello? ¿Hablas en serio? ¡Oh, lo entiendo! ¿Puedo probar yo también? ¿Cómo puedes decir que no? Ten cuidado. Creo que está funcionando. ¡Oh, Dios mío! Excepto que desde el exterior, el truco parece demasiado obvio. Mira, hasta el maestro lo vio. ¡Como se atreve! F para las dos. Era un plan muy perfecto. Sí, sí. Eso es lo que dijo Leigh. ¡Qué hermosa mañana! Sin embargo, no tan hermosa con el pelo sucio. Tenemos que arreglar esto de inmediato. Es fácil lavar el cabello. Es fácil lavar el cabello. Secarlo puede ser complicado. El secador de pelo se está sobrecalentando. Quizás debería probar con un abanico. Desafortunadamente, tampoco funciona. Solo estás perdiendo tiempo. Oye, ¿qué estás haciendo? Espérame, vuelvo enseguida. ¿Un soplador? Eso realmente ayudará. ¿Hablas en serio? ¡Guau! ¡Eso es poderoso! Pero termina tú misma. Estoy un poco cansada. Sí, eso es difícil. Pero está funcionando. ¡Hurra! Por fin, mi cabello está seco. ¿Qué? ¿Ya es de noche? ¡Genial! Esto siempre pasa. Hora de ir a la cama. Las chicas con cabello fino no tienen ese tipo de problema. Solo sacude la cabeza y el cabello está seco. ¿No es asombroso? ¿Te gustaron las historias sobre cabello grueso y fino? ¿Con cuáles puedes identificarte? Cuéntanos en los comentarios. Y no olvides darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y hacer clic en la campana. No te pierdas más videos divertidos sobre problemas cotidianos en Troom Troom. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!